La disputa alrededor del uso y las reglas de la hidrovía Paraguay-Paraná sigue sumando capítulos. La hidrovía tiene más de 3.400 kilómetros de largo, comienza en Brasil, recorre la frontera sureste de Paraguay y hasta el suroeste, luego ingresa a Argentina a la altura de corrientes y desciende y termina en el puerto de Nueva Palmira en Uruguay. Por allí pasan el 80% de las exportaciones del agro de Argentina y el 90% de las importaciones. Es una vía de transporte clave para la economía argentina. No solo se convirtió en la vía de salida más utilizada para las exportaciones oleaginosas, entre ellas la soja, sino que, además, es la más rápida. A principio de este año, el Ministerio de Transporte estableció que todas las embarcaciones comerciales que transiten en el tramo exclusivamente argentino deberán pagar un peaje fluvial y esto desató una lluvia de quejas en Paraguay y empresas navieras ya presentaron recursos de amparo en la justicia argentina. Entre amenazas con armas y judiciales, la última maniobra fue por parte de la Cámara de Comercio estadounidense paraguaya, quien emitió un comunicado para pedir que Washington intervenga y hasta propone que analice tomar las medidas necesarias para defender sus intereses.